El día 13 de junio a las 9 y media vinieron 14 fuegones policiales de Policía Nacional, nos tiraron la puerta abajo, nos sacaron, nos identificaron, nos cachearon y así fue, y en la calle no podemos hacer cargo a un alquiler y no encontramos trabajo. Desde el año pasado en verano Santiago trabajó, el último trabajo que tuvo, en junio, en julio, y desde entonces no hemos vuelto a encontrar trabajo. De la comunidad de Madrid a día de hoy no. Solamente fui hace dos semanas a ver cómo estaba mi expediente, lo actualizaron, llevé documentación nueva y me dijeron que tardarían tres o cuatro meses en mirarme el expediente y en tramitar lo que es la ayuda de la emergencia social, a la vivienda de emergencia social. Tres o cuatro meses tardaría. Fuimos al Ayuntamiento de Cibeles y Manuela Carmena nos recibió a las 11 y media de la mañana. A mí me dan 37 puntos. Desempleados, los dos en paro, cobramos 655 con cuatro menores aquí en la calle. Yo estaba embarazada y hace dos semanas me ingresaron porque perdí el bebé de 11 semanas debido a todo este estrés que estoy pasando. 37 puntos cuando hay a lo mejor una pareja sola que tiene 60 o más puntos. No valoran que vivimos en la calle a día de hoy porque les lleva el informe policial. No valoran que estamos en la calle, que no tenemos recursos, que tenemos cuatro menores, que no tenemos trabajo. Es que me dijo Manuela que mi caso no es de emergencia. Que hay 8.000 familias como yo, peor que yo. Y que claro, no pueden pasarme por encima de esas 8.000 familias, que en mi caso no es de emergencia. Hay más emergencia. Y Comunidad de Madrid, pues nada, también tiene viviendas vacías, pero no me han dicho nada, no me han ofrecido nada, ni nada. Solamente que la ayuda se tramitará a partir del tercer o cuarto mes. No siento respaldo ni ayuda por ellos. Y es por lo que estamos aquí desde el día 19, por una vivienda pública y un alquiler social.